... Tradicionalmente ha sido un sector muy batallero, creemos que es necesaria cierta regulación, en concreto para los trabajadores por cuenta ajena, creemos que deberíamos tener un convenio propio que responda a las características especiales del sector y luego está el tema de los freelance, que muchas veces estamos trabajando como autónomos, nos movemos en una delgada línea entre lo que sería una relación laboral y una relación mercantil con las empresas. Nosotros creíamos la sección sindical en el año 2016 para presentarnos a las elecciones ese mismo año, ya que en PPG no existía CGT y bueno, en un principio no hubo conflicto, el conflicto empezó más tarde, a raíz de salir del comité de empresa y empezar a exigir cosas a la empresa y empezar a movernos un poco en temas de seguridad y en temas que antes no se hacían mucho y a partir de ahí es cuando empezamos a sentirnos ya pues un poco perseguidos. Nosotros hacíamos nuestro trabajo bien, no teníamos ningún problema, cobrábamos algunas veces normalmente desde enero, siempre más tarde, nos pagaban tarde, pero hemos estado cobrando. El problema llega cuando empiezan a hacer los pagos ya a finales de junio, cobramos mayo, por ejemplo, entonces claro, ya dices tú, es que no se puede y ahora llevamos eso tres meses sin cobrar más todo lo que llevamos de octubre.